Querido Jesús, querido Jesús, Tú eres mi cantó, mi guía y mi Señor, por siempre, por siempre. Querido Jesús, querido Jesús, mi cuerpo está en Ti, ha picado en Ti, por siempre, por siempre. Hoy vengo a esperarme a Ti, oh Jesús, enseño a cantar a Ti, Jesús, transforma mi vida, mi alma, Señor, por siempre, por siempre. Querido Jesús, querido Jesús, Tú eres mi cantó, mi guía y mi Señor, por siempre, por siempre. Querido Jesús, querido Jesús, mi cuerpo está en Ti, ha picado en Ti, por siempre, por siempre. Hoy vengo a esperarme a Ti, oh Jesús, enseño a cantar a Ti, transforma mi vida, mi alma, Señor, por siempre, por siempre. Querido Jesús, querido Jesús, te amaré por siempre. Querido Jesús, querido Jesús, querido Jesús, te amかった. Gracias.